Un día del cielo llegó Una muñequita de carne Y rápidamente creció, creció, creció Hoy ya es un adolescente Como recuerdo los días Vi dar sus primeros pasos Te cobijaba y cuidaba de que te pudieras golpear o caer Te acurrucaba en mis brazos Hoy quinceañera ese día llegó Hoy bailas tu primer pas Hoy quinceañera ese día llegó El día más especial No, este es triste No hay por qué estarlo si Hoy es un día de felicidad Me lleno de felicidad Al mirar que allá eres una señorita De ver que tu mirada es otra Que no es la de una niña Aunque bien recuerdo ese primer día Cuando nos dijiste Papá, mamá Llenaste nuestros corazones de alegría Esa alegría que ha perdurado hasta hoy Por eso a Dios yo le pido Que te lleve por un buen camino Que te llene de bendiciones Y sobre todo de felicidad Como recuerdo los días Vi dar tus primeros pasos Te cobijaba y cuidaba de que te pudieras golpear o caer Que acurcaba en mis brazos Hoy quinceañera ese día llegó Hoy bailas tu primer pas Hoy quinceañera ese día llegó El día más especial No, este es triste No hay por qué estarlo si Hoy es un día de felicidad Música Y darte los nuevos días A tu espalita Quisiera ser un santuán Quisiera ser un santuán Quisiera ser un santuán Para venirte a cantar Con la música del cielo Como así Que el Señor es este día Que el Señor es un santuán Y en el Señor es un santuán Hoy quinceañera ese día Que venimos a cantar Muy bien, muy bien Vuelve este amor A tus amigos A tu espalita ¿Cómo son quienes Tengo que ser un santuán Con la música de la música Con la música de la música De que la música Se llama Robert Correa y el santo querido de la muchacha Es el rey que me gusta a mí, es el rey que yo tengo aquí Por eso me quiero tu pecho, no para no me morir Es el rey que me gusta a mí, es el rey que yo tengo aquí Por eso me quiero tu pecho, no para no me morir Si quieres tomar cerveza, un trago de mi, es el rey que yo tengo aquí Por eso me quiero tu pecho, no para no me morir Si quieres tomar cerveza, un trago de mi, es el rey que yo tengo aquí Por eso me quiero tu pecho, no para no me morir Es el rey que me gusta a mí, es el rey que yo tengo aquí Por eso me quiero tu pecho, no para no me morir Es el rey que me gusta a mí, es el rey que yo tengo aquí Por eso no te preocupes, no para no me morir Soy un rey que yo tengo aquí Es el rey que yo tengo aquí Soy un rey que yo tengo aquí Y tiene laAnd 이미ada especial del Mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va? ¡Milas chonas! ¡Milas chonas! ¡Milas chonas! ¡Milas chonas! Eso, 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 eso ¡Ariba los chones! ¡Y arriba los chones! ¡Ah, no! Eso es nuevo, compadre Eso es nuevo, vaya a levantar Eso es lo que llamo con su chico, compadre ¡Eh! ¡Y baile de camarito! Contra el espalda cuando se pesó Toda la goma se correda, todo de llora Toda la goma se correda, todo de llora Su marido dice que no se quesa con ella De arriba los bailes y se compró la botella De arriba los bailes y se compró la botella Se arregla la banda con la primera canción Y la chorra de goma no está bailando Y la chorra de goma no está bailando ¡Veja de la vida y la empieza a gritar! Cuando te burlan, vamos a岬 ver, nadie te gueyuda La chorra de goma no está bailando Tenemos una bota venga y tiene que liegen Kak y ¡Somos en un momento en que uno!